Los modelos descriptivos, como su nombre lo dice, consisten en describir, paso a paso, el proceso de aprendizaje, siendo estos los autores más representativos. Henry dice que hace una computación entre el individuo y el ordenador. Creighton dice que establece durante un proceso de aprendizaje, en él influyen tres niveles, el nivel de aspiración del individuo, de la persistencia en la tarea y la capacidad de análisis. Fitz y Ponster dicen que este describe el aprendizaje durante tres fases, la fase cognitiva, la fase asociativa y la fase autónoma.